En la Universidad de Princeton, una de las ocho escuelas de la Ivy League de Estados Unidos, se encuentra el Instituto Aquino. En octubre acogerá una conferencia que tratará temas divisivos desde un punto de vista católico. Se hablará de inclusión, diversidad y equidad. En mi opinión y en la de mis colegas, la diversidad, la equidad y la inclusión son una serie de proposiciones y valores que se están afrontando desde un punto de vista equivocado. Pero creemos que lo más prudente es tratar de reflexionar, sobre todo de ese modo que pueda dar frutos dentro de un tiempo. La conferencia reunirá profesores, escritores y líderes religiosos. Contará de cinco encuentros que tratarán de responder a preguntas como de dónde viene nuestra igualdad o cómo se debería ser inclusivos. El obispo Barden de Noruega será quien se encargue de la clausura. El objetivo de la conferencia es abrir el debate en el ámbito católico para encontrar respuestas a ámbitos que generan polémica en la fe. Pero la manera que queremos hacerlo es... Porque esta es la cuestión. Cuando hay un día se habla de inclusión, al final también se está excluyendo. Hay un montón de gente que se siente excluida, lo cual es bastante irónico. El gran desafío es encontrar a la luz de la tradición y las enseñanzas de la Iglesia una nueva mirada. Esperemos que esto pueda ser una buena fe de la tradición católica, de su honestidad intelectual y que también muestre la vitalidad de la tradición católica, su continua capacidad para dialogar y desafiar de modo fructífero a la cultura y a la intelectualidad de cada época. La conferencia se organizará el 25 y 26 de octubre. Será la primera de las muchas iniciativas que organizará el Instituto con el fin de desarrollar una idea alternativa de inclusión, diversidad y equidad.